Estamos acá en la Expo Carreras, este es el stand de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que básicamente es el stand que engloba a todos los profesorados de la universidad. Eso es lo primero que les decimos a los chicos cuando vienen, para que sepan cómo son los profesorados, qué pueden hacer. Es una facultad que tiene, que este año cumple 25 años, por lo cual se encuadra en un marco muy importante, y además de los profesorados tenemos varias licenciaturas, llegando a una cantidad de 13 carreras, siendo una de las facultades que más carreras tiene para estudiar. Básicamente los estudiantes, las preguntas, la inquietud de los estudiantes son muy diversas, algunas son muy específicas y otros estudiantes vienen bastante perdidos, como que recién venían a aprobar. Algunos hasta te preguntan qué es esto, qué se puede estudiar, y después tienen los estudiantes que preguntan cosas más específicas como duración de la carrera, qué ingreso tengo que tener, cómo me inscribo a la universidad, preguntan por ahí por la carga horaria, preguntan por ahí por el tema del cruzado, si se cruza todos los días o no. Algunos preguntan si la Universidad Nacional Editorial es abrancelada, pero obviamente la Universidad Nacional Editorial es pública. Preguntan también por el tema de las becas económicas, algunos han preguntado por residencias universitarias, preguntan por becas del comedor. Y bueno, también ha venido mucha gente que había preguntado por los ciclos de licenciatura que tiene la Facultad de Humanidad y Ciencias. Los ciclos de licenciatura son para personas, para egresados de terciarios o de instituciones no universitarias que quieran complejizar y mejorar su calidad profesional. Entonces con un ciclo de licenciatura terminan y se les da un título de licenciado. Bueno, básicamente las preguntas son esas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.